Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, por fin es viernes, un viernes de preparación de la previa del otro gran fin de semana de 18 que ya se viene con todo, así que yo creo que este fin de semana van a estar ahí los preparativos de las parrillas, la previa de la previa, así que bueno, viernes, relax, descanso, se viene el fin de semana y todos andamos más alegres y sonrientes. Veremos si nos acompaña el clima, así que vamos a ver de inmediato cómo estará Osorno los próximos días. Ahí estamos con el clima, para hoy viernes ya cesaron las lluvias, que estuvieron bien fuertes, como las últimas lluvias de invierno 12 grados esperan para hoy la máxima y bueno, nada de lluvia y nubosidad parcial en la mañana, en la tarde al parecer estaría un poquito más soleado. Para mañana sábado, en horas de la mañana va a estar heladísimo, así que salvados todos los papis que vamos a dejar a los niños al colegio temprano. Y la máxima será de 13 grados, ya con solcito. Ojo que la humedad aún está presente, así que nada de irse. Ah, vimos el sol, nos vamos a atender al parque Chuyaca o cualquier parque Cuarto Centenario que está tan rico. Igual se humedece el potito, así que ojo chiquillos, porque si no, los fríos de esta época igual son fuertes. Domingo 9, 3 grados la mínima y 15 grados la máxima, ya más solcito y más agradable. Así que va a ser un fin de semana más o menos semiprimaveral. Ya se vendrá pronto la primavera, estamos ahí en los últimos vislumbramientos de este frío invierno. Y los primeros vislumbramientos del sol primaveral. Muy bien, ahí estábamos con el clima. Nosotros vamos a ir a una pausa cortita, cortita. Ya vamos a estar con recomendados del cine, con un nuevo panelista y vamos a estar también con panoramas para este fin de semana. Entradas para el Cine Lido. Quienes quieran ahí comentar desde ya, digo, estén atentos para que se puedan ganar una de las cinco entradas dobles que Cine Lido nos regala para ustedes. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Espérenos por Osorno TV Más. Celebramos los 208 años de independencia. Fiestas patrias en Osorno. Domingo 2 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Frontis destacamento número 9 Arauco. Corrida glorias del ejército. Domingo 2 de septiembre, Catedral San Mateo. Mi sala chilena. Domingo 2 de septiembre, 12.30 horas. Calle Mata, Frontis Catedral San Mateo. Desfile oficial, conjuntos folclóricos. Sábado 8 de septiembre, Carnaval Cuequero en Barrio Lynch, desde las 10 y media de la mañana. Sábado 8 de septiembre, 19 horas. Salón Hotel Sonesta. Concierto banda destacamento número 9 Arauco. Encuentro rural de Cuecas. Domingo 9 de septiembre, desde las 14 horas. Gimnasio del Liceo Leuterio Ramírez. Miércoles 12 y jueves 13 de septiembre, actividades sociales. Sábado 15 de septiembre, desde las 20 horas. Escenario principal, Explanada Parque Chuyaca. La presentación del grupo Los Chumpeques. Domingo 16 y lunes 17 de septiembre, desde las 15.30 horas. Escenario principal, Explanada Parque Chuyaca. Concurso de Cueca, consagrados y aficionados. Martes 18 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Parque Franque, Carreras a la Chilena. Martes 18 de septiembre, desde las 21 horas. Fuegos artificiales en Osorno. Miércoles 19 de septiembre, 12 horas. Plaza de Armas. Parada Militar Osorno 2018. Apertura de puertas en Parque Chuyaca. Viernes 14, desde las 17 horas. Cierra del Parque. Miércoles 19 a las 20 horas. Para más informaciones de esta y otras actividades, revisa la cartelera en municipalidadosorno.cl. Fiestas Patrias 2018. Invita. Ilustre Municipalidad Osorno. Cuando hay voluntad, cuando hay preocupación, y el trabajo va un poco más allá de lo cotidiano, resultan estas cosas maravillosas. Así que, muchas gracias, coronel, por hacer esto tan maravilloso por Osorno. Yo me considero un privilegiado por haber estado presentando esto y le doy los agradecimientos al señor alcalde de la Comuna Osorno, porque con su patrocinio ha logrado que esto se materialice en muy buena forma. Bueno, para nosotros realmente es un gran halago de que venir dos veces seguidas al mismo lugar, realmente eso nos demuestra que el cariño del público Osorno está latente y nos aplaude, nos quiere mucho, la verdad, y eso nosotros se lo agradecemos. Invertir en cultura es invertir en la gente, es invertir en todas las personas que tienen que ver, ¿cierto?, con su desarrollo personal. En la medida que seamos capaces de que los chicos se involucren en esto, vamos a tener una sociedad más perceptiva, que sea más sensible frente a la vida y frente a los temas más humanos. Yo creo que para allá apunta todo esto. Y yo digo con mucha tranquilidad que Osorno, la Comuna de Osorno, es una de las comunas que más invierte en cultura. ¡Gracias! Muy bien, día viernes como les decíamos Ya estamos de vuelta con ustedes para acompañarlos este ratito de la mañana Y contarles desde ya los panoramas que hay para este fin de semana en nuestra ciudad Vamos a verlos Ahí estamos Mañana nuestros amigos de la jornada de sanación y bienestar van a ser su cuarta jornada Ellos han venido acá a promocionar el tour Brit No es cierto que están juntando platita para la venida de uno de los exponentes de la sabiduría de la Kundalini Yoga Va a venir para todo el público sonino totalmente gratis Entonces todas estas jornadas son para juntar dinero para su venida que es en octubre En esta jornada habrán terapias de todo tipo a precios más económicos que lo normal Por ejemplo, habrá flores de Bach, gemoterapia, alimentación ayurvédica, tarot terapéutico, satnam, razayán, numerología tántrica, reconexión cuántica, acupuntura, masajes y también habrá mercadito de ventas Un entretenido mercadito donde podrá encontrar por supuesto productos acordes a estas instancias terapéuticas Por ejemplo, habrán lámparas de sal, cosmética natural, toallitas ecológicas Y por supuesto también podrá ir a una jornada de terapia Para terminar con los baños de Gong A solamente 5.000 pesos una terapia de sonido donde vibra la energía y se puede relajar Esto va a ser mañana sábado en el espacio trullaca desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas Vamos a ver el próximo panorama para mañana Conecta y crea sin límites Seminario de activación de la glándula piñal Esto es 7 y 8 de septiembre en Puerto Varas Para quienes tengan interés de ir a esta jornada Se pueden contactar al teléfono 9593-3879-gilly-activapineal.com Descubre el método que te entrega las herramientas para lograrlo Vamos al siguiente panorama Esta es una exposición de la pintora sureña Gabriela Esparza Que se está realizando a partir de ayer en el Hotel Dreams de Puerto Varas Va a estar dos semanas ahí totalmente disponible Ella ha ganado concursos con esta exposición Súper realista, parece una fotografía pero es pintura Muy talentosa Gabriela Esparza Y nos invita por supuesto a su exposición Quienes anden de paseo en estos días soleados de primavera De casi primavera y que vayan a esa zona Y invitados a que vayan a esta exposición por supuesto gratuita En el Hotel Dreams de Puerto Varas Vamos al siguiente panorama Esto es Noche Acústica en el Santo Laurel Un bar restaurant de nuestra ciudad Entra liberada hoy viernes 7 de septiembre Le Rubina en vivo Esto es en Baquedano 10.49 a las 22.30 horas en Osorno Para quienes quieran un poco de panoramas bohemios Vamos al siguiente panorama Activación Open House Esto es Santo Laurel también Pero mañana sábado y hay un poquito más de ritmo House, ¿no es cierto? Matías Quesada y Tech Mine Este sábado 8 de septiembre Activación Open House También en Santo Laurel Vamos al siguiente panorama Esto es Jazz Mitos Valentine Records presenta Jazz Street Blues Pueden ahí buscar más información en Mitos También para ir a ver esta banda de jazz Vamos al siguiente panorama Esto es lo mismo que ya les mencionábamos anteriormente Pero acá en Osorno Método de alquimia para activar la glándula pineal Lo que les decíamos anteriormente Eran Puerto Varas Este va a ser el sábado 8 de septiembre Acá en Osorno Centro Cultural Alianza Francesa En Avenida Juan Maquena 15.22 La duración es de las 3 a las 20 horas Tiene un valor, ¿no es cierto? De 50.000 pesos Y quien lo facilita es Alice Mendy Certificada, ¿no es cierto? En la activación de la glándula pineal Si vivirás en amor no hay límites Crea tu propia realidad Activación de la glándula pineal Para la sanación y autorrealización Bueno, ahí está el correo de inscripciones e informaciones Roxbel, con c final, arroba gmail.com El número de teléfono 98124615 Muy bien Ahí estamos con ese panorama Vamos al próximo panorama Y sin el hido, chiquillos Que nos invita a ir, ¿no es cierto? A disfrutar con los más pequeños O bien los grandes también Ahí ya se estrena la momia La monja, quiero decir la momia Me fui a otra época Se estrena Ay, Dios mío Me sale hasta las dos acumuladas La monja Este jueves No, ayer se estrenó En todo Chile Así que ya está disponible en cines Y por supuesto acá en Osorno también Esta es la cartelera de viernes y sábado Domingo, lunes y miércoles De la próxima semana Y cambian algunas películas Así que después le vamos a dar la otra cartera Sigamos con la anterior Sigamos con la anterior Antes de cambiar La del fin de semana Ahí está Bueno, ahí está la monja Alfa Todo espectador Jóvenes titanes Son los últimos días en cartelera La princesa y el dragón Yo fui a ver los dos Con los niños Miren Sinceramente Entre las dos Les recomiendo más Los jóvenes titanes La princesa y el dragón Es más para bebé Ahí para que más o menos Sea para el target de edad Megalodón también Está disponible en Cinelido Este fin de semana Vamos a ver la cartelera Ahora sí De la otra semana Que está ahí un poco más acotada La monja alfa Y megalodón Ya saben Si quieren ganarse una de las entradas dobles Son cinco las que nos regala Cinelido Para regalárselas a ustedes chiquillos Así que si están ahí Viendo la transmisión en vivo Por Osono TV Pueden comentar abajito Decir Yo quiero una entrada ¿Por qué? Yo quiero una entrada Por favor Regálenme una entrada Cadani también quiere una entrada Bueno Comente pues Y ahí un sorteo a la SAT Y les diremos En el transcurso de la tarde Quienes serán los ganadores Para retirar las entradas A partir de mañana En Cinelido Con su carnet de identidad Previamente No es cierto Haber sido notificado A través de nuestra página Que es uno de los ganadores Así que éxito Suerte Y a participar chiquillos Para ir al cine El fin de semana Muy bien Ahí estamos ya Con los panoramas Parece Que hay otro panorama Imperdible Este lunes No el lunes pasado ¿Cuándo fue Dani? ¿Te acuerdas? No el viernes pasado El viernes pasado Se hizo el lanzamiento oficial De las fiestas patrias En Osorno Son hartos días Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Seis días Casi una semana completa De fiestas Carretes Juego Música Entretenciones Y celebrar la chilenidad También ¿No es cierto? Y un mensaje súper importante Si vas a beber No manejes Para evitar accidentes Miren Queremos que Todos quienes Comiencen a celebrar Terminen sanos y salvos Esta celebración No bebas Existe Uber No hay que propagandear Se supone que Ningún Ninguna Ninguna entidad O institución En particular Pero está Uber Están los taxis Hay colectivos Hay micros Chiquillos No sé De alguna manera O por último Uno se sacrifica En la familia Por día No bebe ese día Y le ceden las llaves Del auto Y los demás Lo pasan bien Y él se sacrifica Y enamora a la familia Así que nada Podéis disfrutar Pasarlo súper bien Y panoramas Hay un montón Empezaron ya El fin de semana pasado Con la corrida De las glorias Del ejército El domingo 2 Y bueno Continúan por todos Estos días Siguen yendo actividades Por ejemplo Este viernes Que es hoy Muestra folclórica Osorno Vive Cultura Esto donde se realizará En el fuerte Reina Luisa Invitación abierta A toda la comunidad A las 17 horas Mañana Sábado Fiesta folclórica Mujeres Jefas de hogar Esto se realizará En la Casa del Folclor De las 9 A las 14 horas También mañana Carnaval Cuequero Del barrio Lynch Agrupaciones bailan Por calle Lynch Lynch Digo Hasta la plazuela Yungay Esto parte A las 10 y media Parte la comparsa Digamos En la calle Lynch Y arriba En la plazuela Yungay Y ahí comienza El inicio De la muestra folclórica A las 13 horas También mañana Habrá Concierto de la Banda Destacamento Número 9 Arauco Esto es A las 19 horas En el Gran Salón Hotel Sonesta Segundo Piso Hoy alguien sabe Si hay alguna autoridad Importante A nivel nacional Iba a estar En nuestra ciudad Porque el Hotel Sonesta Estaba pero Resguardadísimo De carabineros Hoy día en la mañana ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿El concierto de bandas? Lo estaban resguardando tanto Ah, mira Por eso ya Y el desfile oficial De los grupos Scout Mañana domingo No, mañana no Pues pasado mañana Estoy adelantándome A las 12 y media La calle Mata Frontis De la Catedral San Mateo También desfilarán Ahí los niños Los chicos buenos Del Scout ¿Cómo es? Así ¿Así o no? La seña de los Scout Encuentro rural de Cueca También en Osorno Este domingo 9 de septiembre Desde las 14 horas En el gimnasio Lero Por calle Prat Invitación también abierta Para toda la comunidad Y después ya seguirán Otros panoramas Durante la semana Y para finalizar Les decimos Ahí están los chumbeques El 15 de septiembre Chumbeques Chumbeques Ahí para ir a gozar A gozar Chiquillos En el parque Estudiaca A las 20 horas Y estará Lucerito Del Sur Teloneando Este gran evento Bailable Ahí para ir a disfrutar De los terremotos En el parque Chuyaca Sin tomar muchos terremotos Si no va a salir Realmente Hay grado telúrico Máximo Muy bien Ahí estaban Los panoramas No se olvide De participar Por una de las entradas Doble al Cinelido También No se olvide De participar De todas las actividades Que la municipalidad Tiene para ustedes Durante este 18 de septiembre Y bueno También mañana Hay varieté de circo A las 20 horas Ahí en el gimnasio El liceo industrial Entradas gratuitas Que pueden ir a retirar En la oficina de turismo Ayer estuvimos hablando Con los chiquillos Ahí de la varieté De circo Malabares Y de Mases Nosotros vamos a ir A una pausa cortita Y al regreso Vamos a estar Con los recomendados De cine Para este fin de semana Con Hay un nuevo integrante Que les voy a presentar De inmediato Ya vamos A estar de regreso No se muevan Por eso no te ve más Vamos a estar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya les decíamos que íbamos a tener un panelista nuevo que nos va a comenzar a comentar de cine. A partir de ahora se los presento. Raúl Espinosa, periodista y también fotógrafo, amante del cine y que está con un proyecto muy entretenido de cine. ¿Cine menos uno o menos uno cine? Menos uno cine. Menos uno cine en Portobara. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Joana. Mucho gusto. Gracias por tu invitación. Gracias a ti también por querer participar y ser parte acá de Juntémonos. Bueno, tú estás con este proyecto de cine en Portobara. Cuéntanos un poco cómo nació o de qué se trata. Mira, Menos uno cine es un proyecto muy interesante que ha venido a ocupar un espacio que estaba vacío dentro de la escena de difusión cinematográfica. Hace siete años ya que surgió, nació como una especie de encuentro de amigos para ver cine debido a la carencia de cine en Portobara. Y poco a poco, gracias a distintos proyectos y gracias a la adhesión del público, ha ido creciendo y ahora se ha transformado en una sala de cine independiente, cinearte, donde no solamente se proyectan películas de corte nacional latinoamericano, sino que también ha constituido un espacio de formación de audiencia y educación cinematográfica. Lo entretenido es que, bueno, como tú dices, en Portobara no hay cine, pero lo entretenido es que está cerca de nuestra ciudad y ahí tienen un cine un poco alternativo, más cinearte, ¿no es cierto? Películas nacionales también o películas internacionales que han estado en festivales de cine y todo eso. Sí, tú das en el clavo. La gracia de menos uno es que la cartelera, la programación está constituida por películas que no pasan por las grandes cadenas. Claro. Cines chilenos, documentales, películas de animación europeas, por ejemplo, para niños. Lo que la constituye es una alternativa muy, muy importante para Portobara y para la región. Recordemos que no estamos tan lejos acá, una hora. No, estamos cerquí, además Portobara es un lugar, a mí, en lo personal, me encanta porque es precioso, tiene el lago enfrente, hay rica repostería, hay ricos cafés también, así que es un entretenido panorama por un fin de semana, por ejemplo. Sí, bueno, los fines de semana también hay películas, durante cinco o seis días a la semana hay películas para adultos y los domingos hay películas para niños. Muy bien, entretenido. Más adelante vamos a estar conociendo también la cartelera de niños. Oye, ¿tú trajiste el afiche de la cartelera? Sí. ¿Vamos a verlo, te parece? Ya, me parece, me parece que podemos ver, pero quería comentarte algo primero, una cosita muy breve. Ayer me tocó ir a reportear a Menos Uno, algo muy importante porque ayer se inauguró, a través del Consejo de la Cultura, se inauguraron los nuevos equipos de Menos Uno. Ya. Entonces, ahora cuenta con un DSP y un sistema de cine de proyección digital que permite ahora proyectar con la misma calidad de las salas y de las multisalas. Es un elemento muy importante para la gente que gusta un cine con buen sonido y buena imagen. Mira qué entretenido. Y la inauguración fue ayer recién. Sí, anoche fue, ayer fue la inauguración de estos nuevos equipos que a partir de ahora van a permitir que Menos Uno pueda estrenar algunas películas al mismo tiempo que las grandes cadenas. Esa es la gran ventaja. Mira, qué bueno. Así que cine de calidad, cine de arte, cine alternativo también para ir a disfrutar acá cerca. Vamos a ver la cartelera de este mes, te parece? Sí, vamos por la primera película que es un documental de Miradoc y que se va a estrenar este domingo. Y se va a repetir domingo, lunes y martes a las 20 horas. Perfecto. Petit Frere. Lo vamos a ver y después tú nos cuentas los detalles. Hoy día tenemos a un haitiano, Wilner Petit Frere. Él nos va a contar su historia. ¿Cómo está Petit? Tú asía un tipo de no sé de novela o... Escriví alguna boletina. Métis novela. Prochén voyaje de la planeta Masla. Escripción ha ya comenzado. En primer lugar, el viaje está en un año de cinco a seis meses en tierra. Si el viaje está en un año de la vida, el viaje está probablemente no se va a vivir aquí. Pero antes de todo, yo le he pensado con el objetivo principal de este tema. que es el editorial de Haitian en Chile. Informe todo lo que tiene que ver con Haitian de Haití en Chile. ¿Quién es Petit Fueulner? En mi, hace varios meses. Sablé Dinanli, un predicador, un activista social, un animador y un vendeur. Oye, interesante. Se trata de la llegada de los haitianos a nuestro país. Sí, es un documental que aborda el tema de la inmigración, pero de un punto de vista diferente. En el sentido de que, si bien es chilena y transcurre en Santiago de Chile, todo se muestra a partir de la mirada de un personaje que se llama Wilner Petit Freire, que es un inmigrante haitiano que lleva varios años en Santiago. Y la cámara, de alguna forma, el documental busca ponerse en el lugar de él para que nosotros como espectadores igual podamos empatizar y conocer su mundo, su universo. Eres el que va relatando un poco la historia. Exacto. Mira qué lindo saber, porque yo creo que eso es importante que nos acerquemos un poco a cómo eso dices tú, su mundo, su historia, el por qué ellos están acá, en nuestra ciudad mismo, hay un montón de haitianos y yo no sé si hay mucha gente que de repente interactúa con ellos o están como apartes, haitianos, chilenos. Entonces, ahí dice, la migración de los haitianos en un planeta llamado Chile, igual es como un mundo distinto, no sé si acá los han recibido tan cariñosamente. ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, no tendría una respuesta contundente aquí, yo creo que hay de todo, pero el documental juega justamente con esa idea del planeta y que de alguna forma inmigrar de un país a otro, aunque sea dentro de Latinoamérica, es casi como viajar a otro planeta. Entonces, este protagonista, Petit Ferreré, es una especie de líder dentro de la comunidad haitiana y que a partir de un boletín que él redacta, intenta comunicar a la gente, a los nuevos inmigrantes, de qué se trata este planeta Chile, con su nueva escultura y con cosas que para ellos realmente pueden ser muy desconocidas, muy sorprendentes. Claro que sí. Oye, súper interesante. ¿Y esta se estrena este domingo? Sí, bueno, esta se estrenó recién esta semana a nivel nacional, pero en Puerto Varas se va a estrenar este domingo a las 20 horas y se va a repetir el día lunes y martes. Excelente. Así que quienes anden de paseo por ahí. Ahora, ¿dónde está ubicado Menos Cine 1? Menos 1... O sea, Menos 1 Cine. Menos 1 Cine. Sí, está ubicado en Avenida Gramado 1100, queda en la entrada y está emplazado dentro del Centro Cultural Molino Machmar. Como referencia, está frente al terminal de buses de Jack. Ah, perfecto. Es una casona gigante. Y está en el subsuelo, en el Menos 1. Ya, en el Menos 1, por eso ya. Excelente. Bueno, ¿hay otra película más que tú nos vienes a contar? Sí. Bueno, como septiembre, como es habitual en las carteleras cinematográficas y en muchas de las cosas que hacemos, está dedicado al cine chileno. Así que también vamos... La próxima semana se va a reestrenar la película Cabros de Mierda de Gonzalo Justiniano. Ya, perfecto. ¿Podemos ver el tráiler? Vamos a ver el tráiler entonces después comentamos acerca de esta película. Gladys Gómez. Pero acá, todo en la pola me hizo en la francesita. Samuel. Samuel Thompson. ¿Qué te dio permiso a vos para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién sois vos? Estamos todos perseguidos. No sabéis que aquí, en todos estos sectores, weón, está operando la CNI. ¿Y tú, Gladys? Sería bueno que te fueras a ir poniendo calzones ya, ¿ah? ¿No vís que teníamos un hombre en la casa ahora? Yo siempre fui enamoradiza. Yo era enamoradiza y caliente. Los curitas... Los curitas se tocan. ¿Qué ganó? Ganaron los comunistas, señores. ¿Qué es en el trabajo? ¿Cómo te hiciste esa cámara? ¿Cómo te metiste? ¡No, Dios mío! 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 ¡Paremos con esa hueita del desorden, de maltrato de la autoridad, de no respetar! ¿Estamos? ¡Hay que respetar a la autoridad porque está bien el huevo, pero con orden! ¡Andando! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay, niño! ¡Eso lo voy a dar yo! ¡Al suelo! ¡Guata! ¿Qué me está pasando? ¡No se están igual que todas las viejas con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, dije! ¡Con las manos arriba, dije! ¿Eres tu papá, Vladi? ¿Cómo se va tu papá? ¡Tú soy el Nelson! ¡El hijo de la Nelly! ¡Sal de aquí, cabro mierda! ¡Te voy a acusar con tu mamá! Señor... ¡Ayúdame a seguir tu ejemplo! ¡Tu camino! ¿Así que vos sos la francesita? ¡Mierda! ¡Fuérdala! 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 ¿Cómo no estás culiado? ¡Como no estás culiado! ¡Fuérdala! Por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la regua, por Pudahuel y la bandera. Oye, buena película que relata un momento histórico de nuestro país, ¿no es cierto? Está ambientada en los años 80, en tiempo de la dictadura. Sí, bueno, esta es la última película de Gonzalo Justiniano, que es un cineasta que ha basado buena parte de su carrera en lo que es el cine político. Hizo Amnesia, el autor también de Susi y otras películas que han sido clásicos ya del cine. Clásicos del cine, sí. Esta película tiene varios puntos interesantes. Toca un tema que es lo relacionado con las protestas del año 84, que si bien puede ser ya algo conocido, da un toque muy novedoso en esta película. Tal vez una de las más personales de Justiniano. Lo interesante es que él toma material que él mismo grabó en el año 84 durante las protestas de la victoria y ocupa ese material para poder generar una ficción como esta, ambientada en la misma época y que busca de alguna forma retratar el ambiente de paranoia que se vivía y de persecución que se vivía en la época de la dictadura. Muy bueno. Yo no la he visto, pero se ve que es una película muy interesante. Dan ganas de verla para quienes no la hemos visto aún. Ya se estrenó en el 2017, ¿no? Por ahí. Sí. El estreno fue a fines del año pasado. Ahora se va a volver a reestrenar en Menos Uno Cine el miércoles 12 y el domingo 16 a las 20 horas. Oye, imperdible. Interesante también que Gonzalo Justiniano estuvo en nuestra ciudad de Osorno hace un par de días, hace un par de semanas, por intermedio del Cine Club de la Universidad de Los Lagos. Vino justamente a presentar esta película con gran convocatoria de público. Mirá que interesante. Y después, posteriormente, hizo un foro, una conversación. Así que, muy interesante. Para quienes no han podido verla en pantalla gigante, de calidad, esta es una gran oportunidad. Una gran oportunidad, de todas maneras. Sí. Ahora, la película tiene una extensión más o menos como de dos horas. Ya, es larga. Y si bien está... Vaya ahí preparado con hartas palomitas. Sí. Bueno, en Menos Uno no tenemos palomitas. Pero las llevan, las llevan. No tan bueno, no promover las palomitas. Pero igual, lo interesante, como te comentaba, es que esta película, si bien tiene un corte político, también buena parte del metraje se centra en la historia de amor entre un cura norteamericano y Gladys, que es una pobladora de la victoria, que tiene también un rol fundamental dentro de la resistencia contra la dictadura. Entonces, si bien una película política, también tiene elementos románticos que contrapesan la historia. Es una película que a ratos tiene sentido del humor, está muy bien actuada, pero que también tiene un grado de crudeza bien importante. Hay momentos... No voy a spoilear, pero a ratos justinianos no tienen mucha contemplación con el público y hay escenas muy crudas. Bueno, que son parte de la realidad también. Sí. Que se vivió en ese tiempo. Exacto. Así que, miércoles 12 y domingo 16. Uy, ¿el miércoles 12 a qué hora? 20 horas. A las 20 horas. ¿Y el domingo 16 también? 20 horas. Siempre 20 horas son las películas en menos uno cines, excepto las películas infantiles, que son en la mañana 11 y media y a las 5. Por eso vamos a hablar en otro momento. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a la siguiente película que está programada para este mes. La siguiente película también es una rareza también de cine chileno. Es una rareza. Una rareza porque es de ahora, pero es de hace 25 años atrás. Ya. Lo que me explico es la película, la telenovela errante de Raúl Ruiz. Una película que este prolífico autor, cineasta de origen puertomontino, que realizó casi toda su carrera en Francia, comenzó a rodar el año 90 y nunca la concluyó. Así como varios otros proyectos que él tenía, no lo terminó. Y recién el año 2017, su viuda, Valeria Sarmiento, junto a otros profesionales, concluyeron la película. ¡Mira! La retomaron y la estrenaron ahora justamente este año en la sala de cine. Qué extraño, como dices tú, una rareza, claro que después de... ¿Y él tenía grabado todas las imágenes o ya siguieron grabando algunas partes? No, prácticamente estaba todo grabado. Solo faltaba armarla. Faltaban algunas cositas y faltaba lo que era el montaje. Ya. Ahora va a ser una... para el público más televisivo, van a poder ver actores a caras muy conocidas de la televisión, pero en versión mejor. ¡Mira qué bien! Sí. ¿Vamos a ver el tráiler entonces? Ya, veamos el tráiler. ¡Hola! ¿Te acordáis de mí? No mucho. Bueno, salud, ¿qué haces? Salud. Por los con H. Por los con H. Oigan, ¿ustedes son de esta telenovela? Parece que es una con velos. A mí me gustaría tanto trabajar en esa telenovela. No sé si no quedamos viudas al mismo tiempo. Qué extraordinaria coincidencia. Manos a la obra. No se espera una vida llena de satisfacciones. ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Han visto ustedes esta telenovela? Se llama Víctimas del amor. ¿Ese florero no es florero? No es posible que permitan una telenovela que comerse con el dolor humano. Que no es muy prudente, eres tú. Cuando te toco, siento la sensación como que viajara a través de Chile. Arequipa, Arica Tacna. Antonio, por favor, la gente no se está mirando. Sí, de hablar, sí. Sí, con Nachi, sin acento. No, 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 no me cortes. No, 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 no. Yo también tengo músculos. ¿Quieres que te lo muestre? Encantado. Mira. No, el errante está en el aire. ¡Piratas! ¡Piratas! Díganlo. No. Si me denuncias, te mato. ¡Piratas! 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 Hoy está recientemente estrenada una locura la telenovela errante. Sí, bueno, como la mayor parte de la filmografía Raúl Ruiz, esta película gira en torno a la identidad nacional. A partir de este pretexto que son las telenovelas, y a través del humor y la ironía, Ruiz cuenta una historia de la cual la realidad chilena no existe, sino que son todo telenovelas. Esa es la premisa con la cual se arma la película. Oye, bien extraña en todo caso, ¿verdad? Como para, oye, qué raro. Y toda esta parte que le hicieron como de cómics, son como me imagino que las partes más actuales, como el sello de su mujer, ¿o no? Mira, no manejo tanto el tema de la producción. Lo que sí te puedo contar es que esta película fue de muy bajo presupuesto. O sea, se rodó en siete días, lo cual para una película es muy poco. Se rodó recién asumida la nueva democracia en el año 90, cuando Raúl Ruiz retornó a Chile. Y el sistema de trabajo en esta película, por lo menos, fue muy particular porque a rato había guión, se trabajó con mucha improvisación, se generó un clima muy adrenalínico, por lo que comentaban los propios actores, que permitió una obra un poco disparatada, irónica, loca, como son las películas de Raúl Ruiz. Sin olvidar, con un componente de sentido del humor e ironía bien importante. Oye, ahí veíamos, como decías tú, hartos actores nacionales, súper jóvenes, algunos que ya no estaban también, y algunos que no proliferaron en el mundo de las telenovelas. Bueno, justamente esa fue la intención de Raúl Ruiz, reclutar actores que eran conocidos por las telenovelas, y curiosamente todavía son conocidos por su trabajo en la televisión. Mira, unas entretenidas y bien distintas películas las que nos trajiste hoy día. Sí, bueno, esa es la parte de la programación de lo que es septiembre. Septiembre, como siempre, lo dedicamos al cine chileno, y creemos que esto es un aporte bien importante. Voy a repetir la fecha, creo que no sé si la mencioné, 23, 24 y 25 de septiembre se va a estrenar, se va a estrenar en Puerto Varas, en Menú 1 Cine, la película La Telenovela Errante de Raúl Ruiz. Así que para que estén atentos, a las 20 horas. Muy bien, pues, entretenía la cartelera distinta, y para los que son amantes del cine de ver cosas distintas también, diferentes, que no están en los grandes cines, en las grandes cadenas, ahí la invitación, a pasar una entretenida jornada, además, en Puerto Varas que es súper cerca. Claro, pueden, esta es la oportunidad de ir por arte y turismo al mismo tiempo. Exactamente. Oye, te agradecemos un montón, Raúl, que hayas estado con nosotros contándonos acerca de, bueno, esta propuesta de cine, conociéndola un poco más, y más adelante vamos a estar viendo sobre la cartelera de niños también, ¿cierto? Sí, sí, tenemos una nutrida cartelera de niños, aprovechando de que hay muchos feriados este mes, y también porque es parte importante de lo que es el público menos uno, el público infantil. Perfecto. Bueno, te agradecemos y que tengas un excelente fin de semana. No, gracias a ti, Dios. Y aprovecha de invitar a la gente a que, bueno, si tienen alguna red social donde puedan buscar información. Sí, bueno, toda la programación de menos uno pueden encontrarla en un fanpage, menos uno cine, menos con guión, uno con número y cine con palabras. Así que hay un fanpage en la cual pueden suscribirse y en la cual nosotros tenemos actualizada toda la cartelera del mes. Perfecto. Muy bien, nos despedimos entonces. Que tengas excelente fin de semana y gracias por tu información súper interesante. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, nos despedimos, que tengan excelente fin de semana, por fin es viernes, disfrute estos días en familia, pásalo bien, cuídese y nos vemos el lunes, por eso no tenemos más. Juntémonos a las 11 de la mañana. Chau, chau. Chau.